Desde que estudié nutrición, estos productos ya no forman parte de mi lista de la compra. Tomate frito, aceite, azúcar y mucho sal. Elijo siempre otras opciones. El que más me gusta es el tomate entero o triturado. Si le añades ajo, cebolla y orégano, tienes una salsa de tomate saludable y mucho más baja en calorías. Esas calorías puedo añadirlas en queso. Yogures líquidos. ¿Sabías que en un vaso de yogur azucarado de este estilo te estás pasando de la cantidad de azúcar recomendada para todo un día? Además no aportan saciedad. Por eso me quedo con el yogur natural de toda la vida. Mucho más barato y saciante. Sal rosa del Himalaya. Durante mucho tiempo compré este tipo de sal, pero ya no lo hago. En mi caso siempre elijo sal yodada. Si quieres saber por qué ya no elijo la sal rosa del Himalaya, visita el enlace que te dejo en la descripción y decide por ti mismo.